Ahora mismo con la crisis haitiana, lo que tenemos que hacer es salvaguardar la seguridad nacional dominicana. Y hoy vamos a conversar vía Zoom con el doctor Amado Alejandro Váez, quien fue asesor del Poder Ejecutivo cuando llegó a República Dominicana la pandemia del COVID-19, pero además tiene una especialidad en medicina de emergencias, terapia intensiva en la Universidad de Harvard y actualmente está radicado en Atlanta, Georgia, en uno de los hospitales más importantes de Estados Unidos. Bienvenido al límite, doctor. Hola, buenas y gracias por la invitación y gracias porque estamos conversando de nuevo. Ya me hacía falta hablar contigo. Así es, muchísimas gracias, doctor. Nos alegramos mucho de todo el desempeño que ha tenido precisamente desde que inició la pandemia del COVID-19 en República Dominicana, siempre estuvo fajado, atento a la mejor salud por República Dominicana. Y quisiera empezar por ahí, doctor. Me gustaría que nos diga brevemente cómo se sintió en esa experiencia que le tocó definitivamente grandes pesos sobre sus hombros de tener la salud de un país en sus manos, diría yo. Sí, yo al principio tuve que reflexionar mucho porque realmente yo nunca he trabajado a nivel de gobierno. Sí. Tenía que entender un poquito mejor de qué se trataba. Obviamente, la principal crisis de salud pública en nuestro tiempo, el que te llamen a ti para trabajar en tu país, la respuesta a la principal crisis de salud pública en nuestro tiempo, se convirtió en quizá el mayor honor profesional de mi vida. Muchos retos, pero cuando yo miro para atrás, ya hace más de un año que entregamos muchas experiencias muy bonitas, muy buenos amigos hechos y sobre todo el sentimiento de una misión cumplida. Y todos, todos, creo que nos unimos de la mano para poder hacer lo mejor para República Dominicana. Doctora, en medio de ese proceso ardo que tuvo que enfrentar, usted pierde a sus padres por COVID-19. ¿Cómo fue mantenerse pensando en la salud de un país cuando usted dentro de su familia llevaba también una situación difícil? Que es una tragedia porque todos tenemos padres, todos vamos a nuestros padres, pero no creo que le escapa la ironía de que trabajáramos tanto para controlar la pandemia y al mismo tiempo en lo personal, mi familia, vivimos momentos muy difíciles con la enfermedad de mis padres. Y digo que también por el tema de que la especialidad es mía, yo hago emergencia y terapia intensiva, yo trabajo con crisis, con muerte, con enfermedad crítica todos los días, pero es muy diferente cuando te toca a ti en lo personal. Yo todavía me sueño con mis padres y me sueño conversando con mis padres esas conversaciones que no voy a poder tener. O sea que sí fue algo muy pesado, muy pesado, todavía lo es, pero sí tengo recuerdo muy bonito también de la solidaridad, de mucha gente, gente que no conocía y la expresaron, personas mucho más importantes que yo, que tomaron el momento para llamarme o escribirme. Y realmente me dio a entender también con mucha claridad lo bonito que es el corazón de nosotros los dominicanos. Y sobre todo, doctor, que donde quiera que esté su padre, pues debe estar orgulloso porque usted le siguió los pasos. Yo espero que sí, esperamos, esperamos. Claro que sí, es médico al igual que él, que es un hombre que se entregó por tantos años a la salud de los dominicanos. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, doctor, y es que bueno, desde hace un tiempo, pues Haití está sumergido en una importante crisis. Usted luego de que pues culminó su, lo que era su jornada a nivel de COVID-19 en República Dominicana, estuvo involucrado en lo que es la construcción de unos hospitales junto con la comunidad internacional para Haití, ya que bueno, el mismo presidente Luis Abinader ha dicho en reiteradas ocasiones que tenemos esa carga de salud de República Dominicana con las parturientas y demás. Cuéntanos un poco primero de cómo usted ha estado involucrado en eso y cuál es la situación actual, qué ha pasado ante el caos que hay en Haití. Sí, mira, el proyecto inicia ante la, esa declaración del presidente Abinader y el fallecido presidente Moisés, donde definían puntos de colaboración, donde me parece que el octavo punto era el trabajar el tema de salud, el fortalecer sistemas que puedan dar respuesta, una mejor respuesta a las necesidades de salud fronteriza, sobre todo entendiendo las limitantes del lado haitiano. Entonces fue así que el día de mi cumpleaños, el 20 de enero, el presidente Abinader me invitó a una reunión en Cancillería y me presentó con un grupo de diplomáticos, embajadores, y desde ahí trabajamos específicamente ese proyecto de evaluar la construcción de hospitales fronterizos que pudieran mitigar un poco las consecuencias al sistema de salud dominicano de esa migración, por decirlo así, específica de salud que tenían muchos pacientes haitianos, una gran mayoría parturientas. Quiero quizá hablar un poquito de las cifras porque, y aprovecho y agradezco la oportunidad de explicar un poco esto, porque ahora mismo el gobierno ha tomado una serie de medidas importantes para control migratorio y sobre todo control de lo que yo entiendo es seguridad nacional. Así es. Haití es un estado fallido que está experimentando una crisis nunca visto y que está teniendo una implosión, por decirlo así, producto de muchos factores, el asesinato del presidente Moise, problemas políticos y sociales, el mismo terremoto, y eso ha generado una crisis a nivel de la frontera que puede afectar a la República Dominicana si no se toma las medidas de lugar. Entonces, bueno, menciona que antes de esta crisis, los indicadores de salud que teníamos decían que aproximadamente un 14% de la producción total de servicios de salud de la República Dominicana se le entregaba a nacionales haitianos. Y aproximadamente un 28-29% de la producción total de servicios maternos, de maternidad. Se habla de que venían en tours las parturientas al país. Sí, había un mercado negro asociado a eso, un turismo de salud oscuro, por decirlo así, de negocio donde se pagaba el pase, se hacían los procedimientos y las parturientas no se quedaban en Dominicana. Porque hay que entender que en Haití, quizá echando un paso hacia atrás de por qué el proyecto de salud o específicamente el punto de salud estaba en esa agenda del presidente Abinade y el presidente Moise, Haití tiene uno de los más deficientes sistemas de salud del mundo. definitivamente tiene los peores indicadores de salud de este hemisferio. 80% de los haitianos vienen por debajo de la línea de pobreza. Más de un 50% de los haitianos no tienen acceso a agua, sanidad básica. La tasa de, vamos a decir, la expectativa de vida del haitiano es 10 años menos que la media de la región. 62 años versus 74, por ejemplo, que es dominicana. Más de 10 años. Un 2.2% de prevalencia de HIV. Una inversión per cápita de salud que todos los años baja más. Un acceso a servicios de salud completamente deficiente. Por ejemplo, menos de un 8% de los haitianos que viven fuera del área de Puerto Príncipe propio. Menos de un 8% de los haitianos que trabajan y viven en áreas consideradas rurales. Menos de un 8% tiene acceso a servicios de salud. Y esto se ha agravado, doctor. Ahora mismo hay hospitales, los pocos que habían cerrados por falta de combustible, porque no hay suministro, no hay nada. Bueno, lo del combustible es un punto muy importante. Yo todavía colaboro a nivel personal con algunas ONG que operan servicios de salud y hospital en Haití. Tenemos un proyecto de telemedicina, porque, por ejemplo, Haití tiene un quinto, el número, cinco veces menos el número de profesionales de salud, que la media de la región. O sea, hay muchas soluciones que se pueden trabajar, hay muchas limitantes, pero en toda crisis, en toda limitante, se deben de ver las oportunidades. Claro. Al final, lo que quizá es importante comunicar, y entiendo que la comunidad internacional es la que tiene que ver esa oportunidad y ofrecer soluciones, y siento que, como se presentó en enero del año pasado, un proyecto para trabajar salud todavía, República Dominicana tiene una posición de poder colaborar de diferentes formas con estos proyectos. Pero no es solamente el tema de combustible, no sé si vieron la noticia de hace dos días, que asaltaron y quemaron un hospital y lo tuvieron que cerrar. Uno de los principales hospitales es Sacred Care, Sagrado Corazón. Entonces, hay importantes problemas por la inestabilidad social, civil, gubernamental, económica, que están afectando todas las dimensiones de la sociedad, pero la salud es una. Y yo veo que la falta de coherencia de muchas personas se está evidenciando en lo que es el apoyo de las decisiones que está tomando el presidente Abinadera ahora mismo. Yo veo muchos políticos que criticaban mucho el tema de control con Haití, que de repente ahora estas decisiones las están utilizando como un instrumento también de crítica. Es como que contradice su posición anterior. Y al final, más que entrar en política, porque siempre trato de evitar los temas políticos, yo creo que lo que tenemos que ver es que ahora mismo con la crisis haitiana, lo que tenemos que hacer es salvaguardar la seguridad nacional dominicana. Muy bien. Y lamentablemente ahora lo que tenemos que hacer es hacer lo mejor para y por la República Dominicana. Totalmente de acuerdo, doctor. En este caso, bueno, ¿qué pasará entonces con esos hospitales? ¿Llegó a construirse algo en aquel momento? ¿O eso está totalmente ya paralizado, obviamente, me imagino? Dando calor hasta que de repente con el asesinato del presidente Moisés se hizo una pausa estratégica, porque el proyecto venía dado por un acuerdo que se había hecho entre los dos presidentes. En ese momento ya teníamos elementos de planificación estratégica, ya teníamos delineado dónde íbamos a comenzar, cómo íbamos a comenzar. Teníamos ya el levantamiento hecho de qué tamaño de hospital. Se estaba trabajando el tema de entender mejor la planificación de CAPEX, de capital, cuánto iba a costar. O sea, el proyecto ya había avanzado e inclusive había acuerdos verbales de diferentes organismos internacionales y misiones diplomáticas que ya habían evidenciado antes de esta gran crisis, habían evidenciado las oportunidades de trabajar esto. Muy bien. Lamentablemente ahora el proyecto está en una pausa, por todo lo que sabemos que está pasando en Haití. Y quizás si me preguntan, es una pausa inteligente, porque ahora mismo las acciones tienen que ir hacia cuidar a República Dominicana. Pero al final, es como siempre lo dijo el presidente Abinader, que esto tiene que ser con la comunidad internacional necesariamente. No puede ser una carga sola de República Dominicana, sino que gobiernos y organismos internacionales tienen que apoyar la iniciativa para que tenga resultados efectivos. Pero a propósito, doctor, el llamado que ha hecho el presidente Luis Abinader tantas ocasiones para que precisamente la comunidad internacional se involucre en buscar una salida, un bajadero a la situación en Haití. Sin embargo, pues no hemos visto algo de esto, sí, con el tema de los secuestros de los misioneros, algunos que han tenido que huir de la nación. Hemos visto, pues, conversaciones y demás, pero no hemos visto algo puntual desde la comunidad internacional. Creo que si en enero de este año muchos miembros de la comunidad internacional no veían la importancia de trabajar estos temas en Haití, creo que hoy día sí lo ven desde otra óptica. Así es, doctor. Por último, me gustaría que nos diga sus expectativas en torno a la situación que sacude a esa nación que ve en el futuro, que vislumbra, porque definitivamente ya cuando estos grupos armados han tomado las calles, han tomado prácticamente el poder económico de esa nación, no vemos una luz al final del camino en estos momentos. Este momento es el momento, entiendo, de hacer una pausa estratégica, de esperar que esa niebla de la guerra baje para tener una claridad más precisa sobre las acciones que se deben de tomar. Y en este caso es sencillo, hay que tomar acciones. Así es. Entonces, dicen que a veces las cosas tienen que ponerse peor para que se pongan mejor. Yo creo que precisamente ahora las cosas se pusieron peor y lo único que queda es poder trabajar para que mejoren. Pero ese trabajo tiene que ser colaborativo. Creo que Dominicana siempre ha demostrado, o no me deja mentir, la historia, sobre todo la historia moderna. Dominicana siempre ha demostrado solidaridad con el pueblo haitiano. Indudablemente. Lo hicimos en el terremoto del 2010, lo hicimos en el terremoto de este año, lo seguimos haciendo. Y creo que Dominicana siempre va a demostrar esa solidaridad. El tema es que para hacer resultados de una forma contundente, este es un trabajo que tiene que ser mano a mano con países más poderosos y con miembros de la comunidad internacional. Así es, doctor. Y bueno, las medidas acertadas que está tomando el presidente Luis Abinader, aunque muchos no las consideren oportunas, son necesarias porque son de seguridad nacional y están por encima de todo lo demás definitivamente. Así que gracias, doctor, desde Atlanta, Georgia, por estar con nosotros en El Límite y hablar un poco de todo esto que está sucediendo. Sabemos que usted siente de algún modo por Haití porque estuvo desde cuando el terremoto del 2010 y bueno, ha cultivado buenas amistades en esa nación. Y yo creo que la luz de nosotros o el revestimiento de plata para nosotros es que esta crisis en Haití va a catalizar un buen patriotismo dominicano y va a unir una República Dominicana que lamentablemente por temas políticos, electorales y demás se dividió. Yo creo que ahora mismo estamos demostrando nuestro patriotismo, estamos demostrando que República Dominicana es lo más importante para nosotros. O sea que dentro de esa crisis en la hermana República de Haití, la oportunidad está en que los dominicanos estamos uniéndonos más dentro de lo que es el patriotismo necesario. Así es. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos desde Atlanta, Georgia, en El Límite. Bueno, gracias. Bueno, será hasta la próxima. Sí, despedimos al doctor Amado Alejandro Baez en El Límite. A ustedes agradecerles por acompañarnos y vernos cada semana por Canal 4 aquí en República Dominicana, a los de la Díaz por Aporte de Quisqueya, en Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá. A partir de este lunes, nuevo horario a las 9 de la noche por el cambio de horario en Estados Unidos. Señoras, sigan nuestras redes sociales al Límite con RB. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal de YouTube, Al Límite con Rafaelina Bisono, para que no te pierdas todo nuestro contenido. Aunque estés al límite, no permitas que tus sueños se limiten. Que Dios les bendiga a todos. Será hasta la próxima. ¡Suscríbete ahora mismo a nuestro canal de YouTube! ¡Suscríbete ahora mismo a nuestro canal de YouTube!